Los bomberos del consorcio provincial han rescatado a una senderista en lo alto del sendero que conduce a la Torre de Rejas por el barranco del Agua, en el Campello. Una mujer de 62 años ha sufrido náuseas y una lipotimia durante un paseo senderista que le impidió continuar la marcha. Al encontrarse en un lugar inaccesible para la ambulancia, se activaron los recursos de rescate por tierra y aire. La localización se hizo desde tierra, señalando el lugar al helicóptero para aterrizar y la subida de la rescatada.